Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda con mucho gusto Liz Hernández. Gracias, invitándole a que se quede con nosotros. Tenemos información muy importante de la que se va generando al momento. Le voy a estar hablando sobre dos personas que fueron lesionadas con arma blanca allá en el sector Los Laureles. También le voy a estar hablando sobre un pequeñito que se intoxicó con veneno para ratas. También tenemos información policíaca sobre robo de motocicleta. Tenemos información local sobre también de una, pues, clases de preparatoria que va a estar haciendo en coordinación el estado con el municipio. Esto es para todos aquellos que quieran seguir estudiando. Van a estar impartiendo la preparatoria abierta. Tenemos todos esos detalles. También le voy a estar hablando sobre lo de las vacunas, cómo fue la respuesta de la ciudadanía. También tenemos información sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que será el día viernes por la tarde. Estará aquí en esta frontera de piedras negras. Todo eso, todo eso y mucho más. Antes de entrar de lleno con la información, quiero saludar con mucho gusto a nuestros compañeros que están atrás de cámaras y que hacen posible que yo esté aquí dándole toda la información. Como es costumbre, saludo con mucho gusto al ingeniero Juan Carlos Morales, que está en controles en Cuarto Poder Radio. Se encuentra Patricio Rodríguez y en producción se encuentra Juan Saucedo. Todos, todos le damos la bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros. También ya se puede estar comunicando al centro de mensajes 878-145-9734. Ahí puede estar usted opinando de algún tema, si tiene algún saludo o también si tiene algún servicio social. Con mucho gusto le estaremos dando lectura y seguimiento. En nuestro director general, el señor Marcos Bailón, contesta el centro de mensajes personalmente. También déjeme decirle que la temperatura está en los 26 grados centígrados. Temperatura mínima ya entrada a la noche, ya en la madrugada, se espera templadita, 14 grados centígrados. Para el día de mañana, temperatura muy similar a la del día de hoy, la temperatura máxima en los 24 grados centígrados. Así que vamos a estar al pendiente del pronóstico del tiempo. Vamos a entrar de lleno con toda la información policíaca. Gracias a los que ya se están comunicando con nosotros. Un saludo con mucho gusto a nuestro buen amigo de Allende, a nuestro buen amigo Juan Antonio Martínez. Gracias, gracias por el favor de su atención. Gracias por el cumplido. Muchas gracias. Vamos a entrar de lleno con la información policíaca. Y déjeme decirle que se integra una carpeta de investigación por el delito de lesiones cometidas en agravio de dos menores de edad. Fíjese que estos hechos se suscitaron allá en la colonia Laureles, la noche de ayer martes. Uno de los afectados es reportado delicado. Se busca identificar a los presuntos responsables. Y el móvil, pues obviamente el móvil de la agresión, se dijo que fue una riña. Así que los primeros reportes eran de que salió a reducir armas de fuego. Pero ya cuando llegaron las autoridades, pues se dieron cuenta que las heridas eran de arma blanca. Pero para toda esta información y que nos la dé a detalle, tenemos la entrevista con el coordinador del Ministerio Público, Santiago Espinosa Eguía. Bueno, se aperturó la carpeta de investigación derivada del deporte del Consejo de Agencia de Investigación Criminal. Están en franca recuperación. Uno sí presentaba lesiones ahí de consideración. Una perfugación ahí, una cavidad. Entonces, eso que está más en atención y observación médica. El otro se encuentra recuperable, estable. Y estamos ahí esperando la recuperación inmediata para extractar lo que es información y detallar ahí las circunstancias de tiempo o modo en lugar de ocasión. Esperamos que ya nos proporcionen datos concretos y concisos sobre la media filiación de las personas y que los lesionaran más llamativo. Se está verificando ese dato, ¿verdad? Entonces, vamos a cruzar que ellos nos den de viva voz hasta la propia información y que no se vaya a terminar uno con nosotros. Bueno, este, son lesiones, así como el marco general, el poder general, en verdad, este, de primera vista, de la información del reporte policíaco, tenemos ahí las lesiones, ¿verdad? Que pueden ser, en su caso, lesiones gravísimas, ¿verdad? Y lesiones de ellos ahí en el perfil de estas dos personas. El certificado ahí estaba, este, acabándose por parte de servicios médicos y servicios judiciales, entonces, sobre eso ya, una vez que se defina, ya terminamos la línea de investigación. Bueno, ya regresamos siendo las 7 con 6, las 7 con 6 minutos, la temperatura en los 26 grados centígrados, tenemos más información de carácter policíaco. Déjeme comentarle que un pequeñito de tan solo un año de edad, bueno, ingresó intoxicado a la clínica del Seguro Social, a la clínica 11. La mamá comentó a los elementos policíacos que, estando en su domicilio, en la colonia Ramón Bravo, pues, ingerió este pequeñito veneno para ratas. Inmediatamente que ella se percata de lo sucedido, llevó al niño al hospital para su valoración médica. Bueno, las autoridades tuvieron que dar aviso a la PRONIF para que empiece las investigaciones respectivas, y esto también lo detalla el coordinador del Ministerio Público. Un reporte respecto a una progenitora de un menor, y esto es en la clínica 11, sobre el hecho de que el menor se encontrara jugando y encontrara ahí este veneno, apareció para ratos, ¿verdad? Y accidentalmente, más que nada se lo toma negligentemente, repose su menor, ¿verdad? Y presenta, empieza a presentar cuadros ahí de envenenamiento, lo cual se toma ahí atención inmediatamente, se lleva, no sé cómo es referido, y se está atendiendo de la madre ahí todo. ¿Se da aviso a PRONIF, licenciado? Se da aviso para el efecto de que tome conocimiento ahí del cuadro familiar, ¿verdad? Sobre eso determinado. Bueno, y hablando de menores, también tenemos la información que nueve, nueve menores de, pues, de edad con quemaduras por exceso, fíjese, por exceso de cloro allá en la alberca olímpica, sí, así como usted lo escucha, derivado a una falla del analizador digital de niveles de cloro de la alberca olímpica de aquí de la ciudad de Piedras Negras, bueno, nueve menores resultaron con quemaduras en su piel sin poner en riesgo la vida. Solo fueron irritaciones en varias partes de su cuerpo, tras contar con un reactivo caducado este dispositivo digital. Gonzalo Castaño, bueno, él es el encargado de dar mantenimiento al centro acuático, mencionó que este analizador marcaba niveles muy bajos, por lo que se tomó la decisión de incrementar la cantidad de cloros, bueno, sucediendo estos lamentables hechos, se aplicó un, bueno, un neutralizador y se verifica cada 30 minutos para ver los niveles de cloro en el agua. Pues desgraciadamente tuvieron reacciones alérgicas y con algo de quemaduras en varias partes de su cuerpo, nueve menores allá en la alberca olímpica de aquí de la ciudad de Piedras Negras. Son las 7 con 9 minutos ya, 7 con 9 minutos, la temperatura se mantiene en los 26 grados centígrados. También le hago mención sobre otro menor de edad de tan solo 17 años de edad que ingresó al Hospital General Salvador Chavarría. Bueno, él también fue lesionado con arma blanca dentro de las primeras indagaciones. Bueno, se establece que tuvo participación en una riña donde fue agredido por un sujeto con quien tiene problemas, bueno, desde hace tiempo. Por fortuna, su estado de salud se reporta estable. La trifulca se suscitó el martes por la noche en la colonia Los Montes. De momento no hay detenido y esto también lo comenta el coordinador del Ministerio Público, Santiago de Jesús, Espinosa y Guía. Se tomó un reporte del Hospital Chavarría respecto a la investigación criminal sobre una persona de sexo masculino que presentara una lesión. Refiere que al parecer por bandilleros fue agredido. Sin embargo, en las lesiones no se avisa que sean lesiones de consideración, se encuentra en persona estable. Y sobre eso se retomará la conciente para que ya sea el presidente de la misa previa abrir la carpeta de investigación respectiva. No hay detenido y estable de recuperación. Se tomó un reporte del Hospital Chavarría respecto a la investigación criminal sobre una persona de sexo masculino que presentara una lesión. Refiere que al parecer por bandilleros fue agredido. Sin embargo, en las lesiones no se avisa que sean lesiones de consideración, se encuentra en persona estable. Y sobre eso se retomará la conciente para que ya sea el presidente de la misa previa abrir la carpeta de investigación respectiva. Bueno, ya regresamos siendo las 7 con 11 minutos. 7 con 11, la temperatura. Le recuerdo que está en los 26 grados centígrados. Temperatura mínima en la madrugada se espera en los 14 grados centígrados. Tenemos más información de carácter policíaco. Y déjeme comentarle que los robos siguen, siguen aquí en la ciudad de Piedras Negras. Y durante la madrugada del miércoles se atendió un reporte de robo de un vehículo del exterior de un antro situado en la colonia Buenavista. Sobre la calle, para ser preciso, sobre la calle Alejo González se trata de una motocicleta itálica color roja modelo 2019. El dueño dijo que la dejó estacionada para trabajar y al salir pues ya no está. Bueno, por lo que desconoce quién la haya hurtado. Y argumenta que pues ahí la dejó y tenemos también la entrevista con el coordinador del Ministerio Público. Bueno, se toma el reporte sobre un hurto ahí, un operamiento de una moto, de una motocicleta, fuera de un antro, de un negocio. Estamos en espera de que se presente la denuncia, verdad, esa por el afectado. Que termine las circunstancias del tiempo, en modo lugar, ahí que se presentaran para descubrir más que nada cuando saliera adelante y viera que no se encontraba el afecto en referencia. Bueno, una vez que se tome la querida denuncia, obviamente se dará la hora de investigación a la agencia de investigación criminal para que ella se recopile los datos a través de cámaras, y vea los testigos presenciales del hecho y sobre eso que acaban la información muy pertinente. Son las 7 con 13 minutos, es la hora correcta, 7 con 13, la temperatura se mantiene en los 26 grados centígrados. Temperatura muy similar para el día de mañana, la temperatura máxima para el día de mañana se espera en los 24 grados centígrados y temperatura mínima en los 3 grados centígrados. Tenemos más información, vamos a entrar de lleno con la información local. Les comento que el día de hoy por la mañana se llevó a cabo una reunión, la reunión de Cabildo, que encabeza la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, y tocaron varios temas, entre ellos sobre una preparatoria abierta que va a impartir el gobierno del estado en coordinación con el gobierno municipal. Y sobre esto habló la licenciada Jessica Velázquez, quien es la directora de Desarrollo Social Incluyente. Y media superior, para que todas y todos los nigropetenses tengan acceso al estudio de la preparatoria abierta. Los módulos en donde se estarán llevando a cabo este sistema educativo serán en todos y cada uno de los centros comunitarios que se estén abriendo en la ciudad. Al momento tenemos disponible, va a ser en el ejido Piedras Negras, en la unidad deportiva Mover a México, en donde se está habilitando ya el centro comunitario. Y en la próxima semana también se habilitará un nuevo centro en la colonia Presidentes. A su vez se van a estar abriendo cinco centros más que van a ser aleatorios para que puedan ser módulos de estudio. Cada uno tiene una capacidad de hasta 60 estudiantes. Estudiantes, recordemos que este es un sistema no escolarizado, es un sistema que permite al estudiante llevar sus guías de estudios, de prácticas. Y cómo se lleva el seguimiento educativo, se lleva a través de citas personalizadas a través de los asesorios. A través de los indicadores que nos marca el INEGI, una gran parte de la deserción escolar es precisamente cuando salen de la secundaria, que ya no ingresan a la preparatoria, pues por la mayor parte, que ya están trabajando o que no cuentan con los recursos o el acceso o el tiempo para continuar con la preparatoria. Hoy se pone esta gran oportunidad por parte del municipio que encabeza la alcaldesa Norma Treviño. Y bueno, pues abrimos también la convocatoria. Aprovechamos para que todas y todos los jóvenes que quieran estudiar, personas de adultos mayores, tenemos ya algunos que han mandado las solicitudes, puedan acercarnos. Bueno, para todos aquellos interesados de terminar sus estudios de preparatoria, es una buena oportunidad que el gobierno del estado, en coordinación con el gobierno municipal, pues van a estar teniendo este servicio. Tenemos más información, el secretario del ayuntamiento, Hermelo Castillo Martínez, Él dio a conocer que se tiene que lograr mandar 40 aspirantes para ingresar a la Academia de Policía Municipal, por lo que se está invitando a la comunidad a ser parte de la misma. Al respecto, bueno, se acude a los centros comerciales para que de esta manera se pueda proporcionar, promocionar, perdón, promocionar la carrera policía y con esto, pues lograr mandar a los aspirantes a las pruebas de control y confianza que se realizan en la ciudad de Ramos Arispe y ya sean parte de los hombres y mujeres que velan por la seguridad de la ciudad de Piedras Negras. La Academia General ha estado en los centros comerciales, se va a visitar en las próximas fechas también algunas instituciones educativas. Uno de los temas que hoy estuvimos viendo en la sesión de Cabildo tiene que, alguna relación con ello, el tema de la preparatoria abierta. Muchos de los que pretenden formar parte del Cuerpo de Seguridad Pública no tienen este estudio y el municipio, como lo ha hecho en otras ocasiones, busca a la par darles también esta preparación para que cumplan así con uno de los requisitos que se tienen que cumplir para ser elemento del Cuerpo de Seguridad Pública. Siempre es difícil, siempre es complicado, no es un tema sencillo. Este mes de marzo próximo tenemos nosotros que enviar en los compromisos que se firmaron por parte de nuestra alcaldesa en la ciudad de Saltillo, en la reunión que tuvo recientemente el Consejo Estatal de Seguridad Pública, tenemos que enviar una cuota de 40 aspirantes por lo menos y en esa tarea estamos. Afortunadamente, ahorita ya estamos cumpliendo prácticamente la mitad, falta algo de más, tenemos que seguir en ello. En el curso del año tenemos que cumplir una cuota aproximada a los 100 personas que aspiran a formar parte de la academia. Acordemos que muchos de ellos no aprueban los exámenes, por más esfuerzo que hagan, porque es una constante que se ha venido repitiendo a través de los años y es por eso que nosotros, el requerimiento que tenemos, siempre debemos buscar convocar dos o tres veces más a sabiendas de que un porcentaje importante de quienes lo presentan no aprueban el examen. Y en esa tarea estamos. Por eso lo de la estrategia de acudir ante los centros comerciales, el comisario en breve estará tomando otras estrategias más con ese propósito. Que se está pensando en acudir a esas instituciones para de ahí tratar de vender esa idea, de advertirlo de la conveniencia de que formen parte como de su carrera preparatoria, incluir o agregarse al Cuerpo de Seguridad Pública Municipal. Yo agregaría que quienes tienen ese interés de pertenecer a Seguridad Pública Municipal y que cumplan sus estudios de preparatoria, no pierdan de vista que dentro de pronto o dentro de poco tiempo vamos a tener por aquí las academias regionales de la Secretaría de Seguridad Pública que permiten incluso estudios en grados de licenciatura, en grados de maestra. Bueno, ya regresamos siendo las 7 con 19 minutos, 7.19, la temperatura en los 26 grados centígrados. Tenemos más información en local y fíjese que se estuvo platicando con la subdelegada de los programas de bienestar, de bienestar federal, Rocío Domínguez Vital, y ella dio a conocer de la buena, de la buena respuesta para la aplicación de las 6.000 vacunas, las cuales se dividieron en dos días de esta jornada para los menores de 15, 17 años con el biológico de Pfizer, así como también para los de 30 a 39 años se le aplicó la AstraZeneca, pero además, bueno, se realiza la aplicación de vacunas a las personas que no han recibido la vacuna o a las personas mayores de 50 años. Para poder darle salida a la vacuna, nada más que si les explicamos que su certificado de vacunación no lo van a poder imprimir, ya que no están en la base de datos, como no tienen curso. Además, les damos el formatito, ellos se amparan con ese formatito donde se están aplicando primera y segunda dos, ¿sí? Entonces, ahorita la señora vino a solicitarla, le habló a su esposo, y ya ahorita en un momento pasan los dos para vacunar. 30 a 39 sí están respondiendo, sí, también están acudiendo gente de 40 y más, 50 y más, gente adulta, que es la primera que le estamos dando la prioridad, las estamos pasando para que no nos hagan fila. Ajá, pero estamos recibiendo a todos, a nadie le estamos regresando. Estamos aplicando primera dosis, con AstraZeneca si son de 18 y más, si son de 14 a 17, que sí le permite la plataforma generar su expediente, ahí se les está aplicando Pfizer. Ahorita estamos aplicando primeras y segundas de Pfizer. Tenemos una meta de 100 mil, esperamos llegar a cumplirla, ¿sí? En caso de que quede todavía personal pendiente, pues vamos a ver si lo podemos volver a reiniciar el lunes, ya que el viernes los salones están, el fin de semana van a estar. Bueno, le hemos estado informando sobre la próxima visita que estará realizando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y será el próximo viernes 18 de febrero. Y sobre esta visita nos estuvo dando detalles el consejero de Morena, el doctor Víctor García Mejía, y él comentó que el mandatario, pues él no va a estar hablando o no dará entrevistas tocando temas de obras públicas ni nada de eso. Obviamente esto por la veda electoral que estamos pasando, y dice que sí va a hablar sobre seguridad, va también a estar hablando como los trámites, este tema que está, que él mismo pues dio, sobre los trámites de legalización de los autos denominados chocolate. El presidente de la República tendrá su gira por las fronteras y estará aquí en la ciudad de Piedras Negras, andará supervisando en la asaduana y también hará el recorrido ahí para la ampliación del puente internacional número 2, y creo que también estará en su agenda la inauguración del cuartel militar. Así que estará arribando más o menos aquí en la frontera alrededor de la una y media de la tarde a dos, y se prevé que aproximadamente sean dos o dos horas y media que vaya a estar aquí en esta frontera. Muy contentos porque viene a temas muy específicos. Ustedes saben que por la veda electoral el presidente no puede informar masivamente sobre temas de obras. Sí puede hablar sobre salud, puede hablar sobre seguridad y puede hablar sobre temas de, pues que es deporte y educación me parece, pero ¿a qué viene básicamente? Ustedes saben que todas las aduanas, el presidente le dio el control a la Secretaría de la Defensa Nacional por el tema de corrupción, tráfico de estupefacientes, de armas y de todo. Entonces viene a inspeccionar en toda la frontera norte de Tijuana, que hoy llega a Tijuana, mañana estará también en parte en Tijuana y luego en Nogales, Sonora, y luego el viernes temprano estará en Ciudad Juárez en la conferencia matutina y se vendrá para acá en un avión de la Secretaría de la Defensa probablemente a Piedra Negra. Estará aquí en la tarde aproximadamente a una y media, dos de la tarde, esa es la hora de arriba. Y la idea es ir a inspeccionar las aduanas y ver cómo va, cómo está funcionando y también, muy importante, el cuartel y la zona militar 47 que ya se terminó allá en la salida rumbo a Guerrero. Entonces es importante que el presidente esté presente y ver qué falta de inmobiliario para que la gente que la Guardia Nacional ya tenga su lugar, que están en la vista hermosa, lo que era el DIF antes, pero bueno, probablemente ya se puedan mover hacia allá, inaugurarla, checar y también tiene un asunto muy importante de una reunión con los agentes aduanales con el tema de la regularización de los autos chocolates y que tengan mucha sensibilidad a los agentes aduanales, porque el presidente dice que 2.500 pesos el trámite y todo, es lo que va a costar, pues que tengan sensibilidad y que no lo aumenten, porque se trata de darle certeza jurídica y sobre todo que nuestra gente que no tiene recursos para comprarse un carro nuevo, bueno, pues que puedan regularizar su auto y que puedan ser ya con estancia en México. Ya se dieron indicaciones, lo importante es que todos colaboremos, porque todos esos ingresos van a ir aquí al Estado para tema de pavimentación, baché y todo eso. Todas las visitas de él son importantes, pero no puede hacerlo masivamente en la difusión por el tema que les comento de la revocación del 10 de abril, pero bueno, lo importante es que va a venir y va a haber otros temas, puede hablar por la Universidad del Bienestar, que tiene que ver que ya está prácticamente para, ya está trabajando, pero hay que ver algunas cosas que están pasando, pero también sucursales del bienestar, ustedes saben que las sucursales de los bancos del bienestar, más de mil y tantos, este año tenemos que tener algo de los 2.700 que tienen proyectado, porque va a ser la Banca Nacional de Desarrollo lo más importante, por eso es importante su presencia el día viernes. Estará el sábado, se irá a la ex hacienda Guadalupe por el tema del ejército mexicano, el día del ejército. Bueno, ya regresamos, siendo las 7 con 26 minutos, 7.26, la temperatura se mantiene, está muy templadita la temperatura en los 26 grados centígrados, el pronóstico del tiempo también nos dice que temperatura mínima, ya entrada la noche se espera en los 14 grados centígrados, temperatura también para el día de mañana está en los 24 grados centígrados como máxima, y como mínima en 3 grados centígrados, hay que estar al pendiente del pronóstico del tiempo, porque al parecer habrá fuertes vientos, más adelante le estaremos dando a detalle el pronóstico, y para el viernes como máxima en los 17 grados centígrados. Tenemos más información, fíjese que el día de mañana inicia hasta el sábado el programa de descacharización allá en el ejido de Allende. Lo anterior fue dado a conocer por el director de obras públicas de Allende, Reinaldo Rivera de la Cruz. Sí, mira, hemos informado a la ciudadanía de Río Bravo y La Tembladora que a partir de mañana jueves 17 de febrero, viernes 18 y sábado 19 estaremos en Río Bravo y La Tembladora con un programa de descacharización, el cual, bueno, pues como sabemos se trata de llevarnos todo tipo de objetos en desuso que ya no tengan vida útil en nuestros hogares, como son colchones, ramas, escombro, llantas, y todo tipo de aparatos electrónicos, electrodomésticos. Esto es con el objetivo de, pues, prevenir cualquier tipo de probable foco de infección. Como sabemos, la descacharización es una de las mejores herramientas que tenemos para prevenir, por ejemplo, el dengue, ¿verdad?, que desgraciadamente el año pasado por ahí, pues, nos causó muchos problemas. Así que esta es una buena oportunidad para que nosotros como ciudadanos, pues, aprovechemos esta oportunidad, todo lo que tengamos en los patios. 7 con 28 minutos, fíjese que nos está llegando información por parte de Protección Civil de aquí de Piedras Negras. Dice que hoy, después de la medianoche y para las próximas 24 horas, prevalecerán vientos del noreste de moderados a fuertes. extremar precauciones, sujete los objetos no estructurales que se puedan convertir en proyectiles y pongan en riesgo a su familia. Más adelante le estaremos dando, pues, poniendo, le vamos a poner ahí la imagen que nos manda Protección Civil con las precauciones que usted debe de tomar y también, pues, ahí están poniendo el 911 en caso de que usted lo requiera. Toda la información aquí en Cuarto Poder Noticias Coahuila, usted la va a tener a detalle, lo del pronóstico, el pronóstico del tiempo. Fíjese que el día de hoy en la colonia Nueva Sauceda de Nava se llevó a cabo el programa social de apoyos a las amas de casa con productos de canasta básica. Estas canastas básicas, pues, es a bajo costo. Así lo dijo y lo declaró el director de programas sociales, Ricardo Armendariz. La alcaldesa ocupada y preocupada por el bienestar de las familias, es el segundo evento que tenemos de este tipo, pues, para traer la economía hasta su propio... Bueno, siendo las 7 de la tarde con 30 minutos, tenemos más información. A 30 días de haberse incrementado las tarifas de transporte, continúan, bueno, cobrándose lo mismo sin verse cambios en rutas y calidad en el servicio, por lo que se debe de regresar al cabildo este tema para vigilar el cumplimiento de los concesionarios, así lo declaró el consejero nacional de Morena, el doctor Víctor Manuel García Mejía. Claro, tenemos un mes que en esta administración que preside Norma Treviño, junto con el cabildo, en el cual la última sesión de cabildo, ordinaria, ellos comentaban y lo aprobaron, que iban a tomar medidas y ver restricciones a las empresas concesionales, en este caso Arturo Ibarra, que tiene más del 90% de las concesiones, pero el problema es el siguiente, o sea, es un mes y la gente sigue pagando de 10 o fue a 13 pesos, y de 5 a 7, la preferencia, el 30% de aumento. El tomar medidas necesarias significa que tiene que regresar de nuevo el costo a 10 pesos y a 5 pesos a la gente, y después se hace una propuesta a través del cabildo, lo que pasa es que se vuelve a mentir o simular, o yo no sé si hay ahí una confabulación entre los concesionarios del municipio, porque el tema es que sabe perfectamente la alcaldesa, junto con el cabildo, que la única institución legislativa municipal, en un órgano colegiado que puede autorizar cualquier propuesta de aumento de transporte, de rutas, de cualquier cosa, de ese servicio concesional colectivo, de taxis, como ustedes saben, de la basura, es el cabildo. Entonces, lo que tiene que pasar es que tienen que regresar las tarifas al origen, y se puede hacer una propuesta siempre y cuando cumplan, que no han cumplido hasta ahorita el concesionario, con modernizar a quién, con los camiones, vidrio roto, los rutas largas, no entran a las colonias, después de tal hora ya no hay servicio. Bueno, ya regresamos, siendo las 7 con 32 minutos, 7.32, y hace unos momentos le estaba dando indicaciones sobre la información que nos manda Protección Civil de unos fuertes vientos que se van a estar registrando aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras. Para esto, ya tenemos en la línea al meteorólogo de aquí, de la localidad, él es el experto y nos va a dar a detalle lo que es el pronóstico, el pronóstico del tiempo. Buenas noches, ingeniero. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañeros, en el estudio, y por todo, buenas noches también a la audiencia. ¿Cómo estarán las condiciones en las próximas horas? Bueno, a partir de mañana, de primera sala de mañana, jueves, empezará nuevamente de a poco un viento que estará entrando del norte, estará el ámbulo, al 20 de frío número 30, empezará con viento, viento ligeramente, y probablemente, conforme va a ir avanzando el día, va a ir aumentando intensidad. Hay un viento fuerte, no nos se preocupe, costó marcando entre 50 kilómetros por hora. Yo, entonces, gran parte del día estará airosa, el día jueves, así que ahorita, para la gente que regularmente trabaja en campo, o que de repente, por ahí, algunos amigos que hagan alguna carne asada o algo, pues, tener las situaciones de acaso, porque, bueno, habrá que manejar importantemente las situaciones del factor viento. Las temperaturas en automático, igual, volverán a bajar, no serán temperaturas congelantes, pero sí serán en el rango más o menos de entre 2 a 4 grados para la noche de jueves y el amanecer del viernes, y ya lo que será el fin de semana, serán nuevamente temperaturas ligeramente cálidas, nuevamente tendremos ahí la presencia, de algún rocío matinal, pero, bueno, no hay posibilidades de lluvias también, este sistema viene nuevamente seco, ya las lluvias, en verdad, están haciendo mucha falta aquí en la región, pero, bueno, los pronósticos indican que será solamente y únicamente el viento. Entonces, pues, bueno, hay que estar pendientes y atentos, porque es parte del día airoso, y posiblemente la semana que entra promete, inclusive, ya estamos en posibilidad de hablar de que pudiera ser una semana bastante caliente, con temperaturas inclusive hasta de 30 a 32 grados, eso será por ahí la próxima semana, entonces, ahorita para que se vayan preparando para las próximas horas, y igual también programando para la próxima semana. Es la información que tenemos al momento, compañeros. Muchas gracias, el reporte muy completo, como siempre, es un gusto saludarlo, y si Dios así nos lo permite, nos estaremos enlazando nuevamente con usted el día de mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, nos va a tener el espacio, que pasen una excelente tarde-noche, y para tenerse pendientes y alertas. Gracias, hasta luego. Gracias. Esto fue el pronóstico del tiempo. Bueno, ahí se estuvo dando el reporte del estado del tiempo, el clima, y usted pues a tomar precauciones sobre estos fuertes vientos que se van a estar generando a partir de la madrugada para amanecer ya el día de mañana y tomar estas precauciones. Toda la información sobre este boletín que nos manda Protección Civil la vamos a dejar aquí a detalle en nuestra página de Cuarto Poder Noticias Coahuila para que usted esté bien informado. También le recuerdo que estamos en Twitter como arroba poder PN, también estamos en Instagram, bueno, también en nuestro blog de la página web que es cuartopodernoticias.mx Ahí está toda la información, todo está actualizado, toda la información internacional, nacional, estatal, está la información también deportes, espectáculos, y claro que no puede faltar la nota policiaca, todo a detalle. Así que si algo importante acontece, siempre está una cámara de Cuarto Poder Noticias Coahuila ahí en el lugar de los hechos. Es por eso que siempre le hacemos la invitación que active la campanita de las notificaciones para que usted esté bien informado. Gracias, gracias por el favor de su atención y también agradeciendo a los compañeros, al ingeniero Juan Carlos Morales, a Juan Saucedo, también Patricio Rodríguez, a Pedro Bailón, también a Roberto Palafox, Margarita, Gabriel Mesa, y obviamente también a nuestro director general que es el señor Marcos Bailón. Todos le damos las gracias por el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!